Bienvenidos a la nueva actualización de juego de boxeo sin título. Tenemos un nuevo mapa por tiempo limitado que podemos conseguir en las misiones. Podemos conseguir mapas a mitad de precio. Y por supuesto, os traemos nuevos códigos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos todas las novedades y los nuevos códigos, estar muy atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuál es el estilo de lucha que usáis. Pues sí chicos, nueva actualización, celebran el aniversario del juego, donde cabe destacar que en las misiones por tiempo limitado podemos conseguir el mapa Kamogawa Gym y aparte todas estas recompensas solo por tiempo limitado. Además, como podéis ver en la tienda, tenemos nuevo los mapas que por tiempo limitado también les tenemos a mitad de precio chicos. Así que nosotros vamos a comprar uno para hacer los combates. Vamos a comprar este por ejemplo, Blade Wars. Si nos vamos al inventario, nos vamos a los mapas, podemos equiparlo. ¿Estás cansado de códigos falsos que no funcionan? Bienvenido a Roblozebs, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego, nos vamos aquí abajo a la izquierda, donde pone códigos. Y el primer código que tenemos para todos vosotros, Teleport. Que si lo canjeamos, acabamos de conseguir tres giros. Si tenéis muchos giros, pues no os preocupéis. Pocket Chain, canjeamos 2000 monedas. Que queréis más monedas aún, One Year, canjeamos 11200 monedas más. Código de Balrog, que si lo canjeamos, 5 giros. Watt, 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 que si lo canjeamos, 5 giros más. Watt, 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 Watt Y POS RETURN Y CRONOS Si queréis saber que daban estos últimos códigos lo tenéis en los vídeos anteriores del juego Tenéis un enlace a todos los vídeos de juego de boxeo sin título en la descripción del vídeo Así que si os han gustado los códigos no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal Y si ahora queréis disfrutar de nuestros emocionantes combates Seguirme atentos al vídeo porque vamos a boxear Venga, pues lo primero quiero cambiar el estilo de lucha Tenemos estilo de lucha actual Hippo La verdad que es un estilo mítico Pero vamos a ver, vamos a intentar mejorarlo Vamos a ver si conseguimos otro diferente Venga, tortuga común Otro no común Tener en cuenta que solo os podéis quedar con el último que consigáis La verdad que estaría mucho mejor que pudiéramos acumular y poder cambiar entre ellos Y acabamos de conseguir uno raro Kimura Tenemos el estilo Kimura que nos permite dar un golpe de pez dragón Pues vamos a quedarnos con este estilo raro Y vamos a ver si encontramos un rival con el que luchar Eh, vosotros, dejad de pegaros Peleas en el ring Y tenemos ya un rival Como veis tenemos también el nuevo mapa que hemos comprado Vamos a ver Uy, pero que haces, estaba en un caballito Venga, vamos a empezar a luchar Vale, defendemos chicos Está siendo un combate duro Bien, ahí esquivamos Damos un buen golpe Aquí, venga, venga Rompemos a... Uy, defendemos Importante defender Atacamos Ahí, ahí Golpeamos A ver si rompemos la defensa Y ahora Uy, otra vez Vale, le tenemos a puntito de caer Vamos, otro golpe Si, noqueado Venga, seguimos golpeando Damos duro Ahí, ahí Le pegamos fuerte Venga, seguimos golpeando Vamos Le tenemos a puntito Otra vez Defendemos Golpe, golpe, golpe Vamos Hacemos otro cancho Y si Le volvemos a noquear Venga Nuevo combate chicos La verdad que el nuevo mapa este que hemos conseguido Se sale Venga Vamos a luchar Empezamos dando unos cuantos golpes Defendemos Venga Combinamos otros golpes Esquivamos Ahora por detrás Vamos Golpes Venga Ahí Ahora Ahora sí Le hemos pillado bien Venga Le tenemos arrinconado Otros golpes Vamos Vamos Ahí Le rompemos la defensa Defendemos Esquivamos Seguimos pegando Venga Venga Y otra vez Más golpes Vamos Vale Ahí Ahora sí Otra vez Volvemos Venga Toca defenderse chicos Vamos a ver Esquivamos el último golpe Nos ponemos detrás Otra vez Empezamos a pegar fuerte Venga Ahí Vamos 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 Uy Un poquito más Nos toca defendernos otra vez Vale Esquivamos el golpe Ahí 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 Ahora le estamos dando bien Seguimos Venga Otra vez Vamos Otro golpe Vamos Rápido Sí Golpes Súper rápidos Toma Gancho Venga Defendemos Y ahí Ahora sacudimos fuerte Vamos 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 Reventamos Con un gancho Ya casi le tenemos Esquivamos Seguimos golpeando Ahí Ahí Venga Otro golpe 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 Gancho Sí Derribado Chicos Y acabamos De pegarle El súper Golpetazo Chicos Le acabamos Fijaos Que súper Puño Acabamos De meterle Ya casi Le tenemos Otra vez Y le volvemos A noquear Venga Ahí Le tenemos Le estamos Dando Buenos Golpes Chicos Venga Vamos Vamos A ver Le volvemos A pillar Otra vez Fuimos Vamos A ver Otra vez Por aquí Golpes Otra vez Fijaos Otra vez Volvemos Otros Cuantos Golpes Toma Gancho Le tenemos Ya casi Le estamos Aforralando Otra vez Otro intercambio Le tenemos Y Acabamos De derribarlo Ok Yo Chicos Conseguimos La victoria Y Ganamos Más Dinerito Acabamos De conseguir Un Emote Giro Pues Nada Chicos Si os Han Gustado Los Códigos Nuevos Si Habéis Disfrutado Con Nuestros Combates No Olvidéis Dejar Un Buen Like Y Si Aún No Estáis Suscritos Al Canal Ahora En la Siguiente Pantalla Os Dejo El Logo Donde Podéis Suscribiros Y Dos Vídeos Más Donde Podéis Conseguir Más Códigos De Vuestros Juegos Favoritos De Roblox Juegos 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 Juegos